Muy buenas tardes, Pepe, así es, empresarios como Carlos Bremer, presidente del grupo financiero Value y Emilio Azcárraga, presidente del consejo de administración del grupo Televisa, pues te dijeron sorprendidos del aeropuerto construido en menos de tres años. En particular, Carlos Bremer, pues, indicó que es necesario hacer una felicitación, un reconocimiento para el ejército mexicano y así fue como lo mencionó. Está impresionante, muy bonito, increíble, se hizo todo vapor, una felicitación para el ejército. Y también preguntarle desde dónde viene y cuánto tiempo le tomó llegar hasta acá. Sí, vengo de la parte, en Santa Fe, estaba yo, hice una hora catorce minutos. En el caso del presidente del consejo de administración del grupo Televisa, Emilio Azcárraga, esta entrevista fue un poco breve, en realidad nada más se tomó unas cuantas palabras para hablar sobre lo que significa el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Tenemos problemas con el audio, Pepe, y pues platicarte lo que ha sido un contraste, tanto para los pasajeros como funcionarios, políticos, empresarios. Y es que en el caso de los pasajeros, pues ya escuchábamos a mi compañero Israel Aldave, que tenían varios problemas para poder salir, algunos más para poder llegar a este aeropuerto, este nuevo aeropuerto. Pero en el caso de los funcionarios, y en específico de la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, también presidente de la mesa directiva del Senado, pues ella llegó en quince minutos. ¿Por qué llegó? Pues porque se vino en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana que tomó en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y así nos lo platicó. Imagínate qué es máscara, tú estás comprobando esta maravillosa, enorme, majestuosa obra del Ejército de México. ¿Cuándo llegó la Secretaría? ¿Cómo llegó? ¿Qué tiempo le tardó en llegar? No, nos venimos en un avión de la Fuerza Aérea, con varios secretarios, varios invitados especiales, y llegamos aquí. ¿Cuánto tiempo fuiste aquí? No, quince minutos de la Ciudad de México, del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y también, quien también llegó muy puntual a la cita, fue el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, quien presumió haberse hospedado en el hotel de la Secretaría de la Defensa Nacional, y prácticamente hizo escasos minutos para poder llegar a tiempo a esta ceremonia. Así lo narra. Yo me quedé desde anoche aquí, entonces yo me trasladé muy corto. ¿En dónde se quedó? En el hotel de la Serena de Puebla. En el hotel de la Serena. Viajó de Guadalajara, y pues también se dijo sorprendido en la manera en la que pudo llegar a esta ceremonia. En helicóptero. Es el primer aeropuerto en el mundo que tenemos helicuerto con FBO privado. Puedes llegar en tu helicóptero. Entonces, cuando estás viendo lo que se está construyendo, te puedo decir hoy viéndote a los ojos, que México es el mejor país del mundo.